Todas esas cosas que quisimos hacer Todas esas copas que nos quedan por beber Todas las canciones, toda la verdad Siento que está a punto de llegar En frascos pequeños, cuando tengas sed Tómate algo, lo mereces, te sentará bien Siento que esta noche se hace realidad Todos esos sueños que se quedaron atrás La vida te sorprenderá Siempre hay una botellita más La vida te sorprenderá Siempre hay una botellita más Cuando no nos quede mucho más que ver No le pongas límite a lo que va a suceder Siempre hay algo bueno Siempre hay algún bar Siempre hay alguien a tu lado Siempre hay un buen plan La vida te sorprenderá Siempre hay una botellita más La vida te sorprenderá Siempre hay una botellita más La vida te sorprenderá Siempre hay una botellita más Siempre hay una botellita más Siempre hay una botellita más Siempre hay una botellita más